Este es para el colegiado, doctor. Gracias, doctora. Yo solo quiero mencionar que en la sesión pasada se dijo lo mismo. Y usted señaló que igual iba a venir el testigo. Porque si había alguna mentira, el argumento fue mentira, que había dicho el testigo, acá adelante usted se iba a aclarar. Hoy día nuevamente dicen lo mismo después de que se ha citado a los testigos y que se ha rechazado, en todo caso, a la tacha. Estamos aquí solamente para buscar la verdad. Hay una declaración testimonial que ha sido brindada por el señor Loyola anteriormente. Y en todo caso, yo le pediría, si su despacho lo estima bien, el señor Loyola frente a ese documento. Quizás que no declare, por algún motivo tienen miedo que declare. Esa es mi impresión. O sea, pero que se busque la verdad. Pero en todo caso, que frente al documento que usted tiene, le pregunte si eso es verdad o mentira. Pero sinceramente creo que no se puede resolver dos cosas. La pasada lo planteó el mismo doctor Morales. Y usted se lo rechazó. Ambos tenemos muy buena memoria. Y la doctora también. Acá también mi colega. Tenemos buena memoria. Hay que agradecer eso. Pero no hubo tacha. No hubo tacha. Y el que trajo a colación el tema de que había un recurso de casación fue usted, doctor. Sí. Sí. Entonces no hubo tacha y quedó tal cual, ¿no? Como si no se hubiera expresado nada. Porque no lo hizo en forma... Claro, en forma, valga la redundancia, formal. No lo hizo. De acuerdo. No lo hizo, ¿no? Entonces por eso que el colegiado decidió llamar al testigo. Que lo tenemos acá. Bien. Entonces usted ya absolvió. Nosotros vamos a reservarnos resolver la tacha. ¿No? Pero no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos al testigo para actuar la prueba. Ya veremos si después invalidamos la prueba. Ya se verá eso en su momento. Pero en este momento queremos actuar la tacha. La prueba. La prueba. La prueba. La palabra. Después de la pregunta que damos nosotros, ustedes tienen la oportunidad de hacerla. Bien. Voy a solicitar la identificación del testigo. Nombre de mi domicilio real, señor. Mi nombre es Carlos Alberto Lodiola López. El número de mi DNI es 08099501. Mi domicilio real es Jacarandá 189, la Torre de Monterrico, Santiago de Surco. Debo advertirle que... Gracias. 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 Señor, ¿se ha advertido que su DNI que presentaba está caduca? ¿O está exonerado usted? Me están dando la noticia, no sé... Fecha de caducidad, el 26 de septiembre del 2016. Cariño, estamos en 2015. ¿Está bien? ¿2015? Estamos en 2015. ¿Doctor, ¿es 2015 o 2016? No, ese es el 16. 16. No se nota muy bien. Tengo un problema, pues no me sorprendía el 16. ¿Debe ser? 16. No parece que... Con la disculpa del caso, señor. Gracias. Le decía que, debo advertirle, que cuando hay declaración de falsedad, hay sanciones penales, como le establece el artículo 371 y 409 del Código Penal. De acuerdo. Bien. Entonces, ¿usted tiene algún interés directo o indirecto en este proceso que sigue don Osvaldo Arturo Sánchez Zabalaga con San Ignacio S.A. y Unión de Cervecerías Peruanas con San Ignacio S.A. No. Digo, sí, no. No. Yo lo que quisiera decir es que a mí me invitaron como testigo a una causa en el año 2013. Perdón, yo salí en el 2008, sí, en el 2011, pero fue antes de la manifestación, las declaraciones que ustedes quieren que yo corrobore. Yo la di antes de iniciar cualquier proceso con Bacus, el único proceso que tengo con Bacus. O sea, el argumento que dice el abogado de la tacha, es un poco de derecho, pero creo que la invitación que me hacen ustedes es para que Dios me confirme o niegue, o entre en contradicción con lo que dije, antes de empezar o antes de mandar a Bacus. Entonces, simplemente... Señor testigo, señor testigo. Sí. Escuche usted con claridad. Bien. Usted está viniendo acá como testigo. Sí. Y usted no nos va a diseñar lo que nosotros le vamos a preguntar. No, por favor. Si usted sabe de derecho, está muy bien. ¿Ok? Entonces, acá ha venido usted como un ciudadano a colaborar con la justicia. Si usted conoce de hechos de este expediente, nos lo dirá. Y si no, pues muchas gracias, ¿no? Y le vamos a agradecer su presencia. Así que, el doctor le va a preguntar. Y si usted conoce, responderá sí o no. Usted no es parte. No puede retucar lo que dijo el señor abogado. ¿Ya? Entonces, puestas las reglas. Vamos a seguir. Bien. ¿Usted conoce al señor Osvaldo Arturo Sánchez Zabalaga? No. No lo conoce. ¿Usted sabe en qué empresa laboraba este señor? Señor Osvaldo Arturo Sánchez Zabalaga. No estoy... No, no sé dónde trabajaba. No me acuerdo. Si supe en algún momento, no me acuerdo. Creo que es todo en parte, señora Presidenta. La doctora Espinosa va a preguntar. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cargo ejercía usted en la empresa Abacus? ¿En qué momento? En todo caso, los sucesivos cargos que usted ha desempeñado en la empresa. Ok. Yo ingresé a Abacus como practicante en el año 77, como auxiliar de personal en el año 81, donde aparezco en planilla en el año 81. Bueno, fui asistente, fui jefe, fui jefe de departamento, fui... Creo que el caso es con San Ignacio y tiene que ver con el área comercial. Yo fui nombrado en el año 87, me parece, como jefe del departamento de desarrollo de personal distribuidoras. Después de ese nombramiento, fui nombrado jefe de administración de personal. Y después fui promovido a diferentes signos de recursos humanos, servicios de recursos humanos. Cuando usted era encargado de distribuidoras, como ha mencionado, usted realizaba coordinaciones con las mismas, dado que al ser, en este caso, por ejemplo, San Ignacio, una de las distribuidoras, existía una conexión directa con Abacus. Sí, yo quisiera que se aclarara el término de coordinación, por favor. Porque es un término que se usa muy frecuentemente y que no siempre expresa lo que realmente sucede. Sí, justamente usé ese término porque es el que dice la parte demandada se ejercía. Eran temas de coordinación al no existir vinculación. Entonces, lo que nosotros queremos que usted nos diga, porque ha sido parte de todo este sistema, es si es que existía independencia entre todas las empresas respecto de Abacus y solamente eran coordinaciones comerciales a efecto de revisar negocios o había una línea de dependencia de grupo económico teniendo una matriz que diseñaba todo el sistema operativo comercial y las otras prácticamente eran solamente sus satélites, pero formando un solo grupo económico. ¿Era así o había una independencia en cada una de ellas? Para que tenga una idea, el año 97, cuando me nombra, lo primero que se hace es cambiar los sistemas de reclutamiento y selección. O sea, no podía entrar nadie a las distribuidoras en general si no era seleccionado por mi departamento. Para que trabaje en las otras ciudades. Para que trabaje en las distribuidoras. Yo tenía un equipo de dos psicólogas y una practicante. Todos éramos planillas de Abacus. Y seleccionábamos personal solo para distribuidores. ¿Quién pagaba las remuneraciones? ¿A quién? A los trabajadores de las distribuidoras. Acá hay un tema que debo de tener cuidado. ¿Quién pagaba el dinero salía de la distribuidora? Si usted me dice quién calculaba el pago, quién hacía el proceso de planilla, quién se encargaba de todo eso, era mi departamento. Correcto. Correcto. O sea, la parte física del pago lo hacía cada distribuidora. Pero el cálculo de la planilla se centralizaba en mi departamento. O sea, Abacus contrataba, Abacus administraba las planillas. En buena cuenta es lo que usted ha indicado. Hacíamos servicio social, hacíamos medición de clima, establecíamos los niveles salariales, hacíamos estudios salariales. Si alguien quería cambiarse de AFP, bueno, como parte del proceso de planilla, nos lo comunicaban a nosotros. Si alguien quería ir a estudiar algo, nosotros hacíamos el presupuesto de capacitación para las distribuidoras. ¿Desde cuándo fue esto así? Yo lo tengo desde el año 97. Desde el año 97. Desde el año 97. Si me permite que me amplíe un poco, doctora. Sí, escuchamos. Sí. Esto es porque empezó a funcionar con las distribuidoras de Abacus. Anteriormente así se hacía con las distribuidoras de Pilsen Callao a través de Someriza. Tenía un área. Entonces eso es algo que yo sé, que yo tengo conocimiento, que yo heredé si se quiere, pero que no lo manejé. Mi manejo fue a partir del 97 con todo lo que les estoy diciendo. ¿La empresa Europa también formó parte de estas distribuidoras originalmente? Distribuidora Europa también tenía que regirse por nuestros alineamientos. A excepción de la planilla. Perdón. Distribuidora Europa no era San Ignacio, era Europa, pero se manejaba con las políticas de Abacus. Inclusive, yo viajaba a Europa a hacer medición de clima, evaluación de desempeño, yo chequeaba las estructuras salariales, no manejaba la planilla. Eso sí es correcto. ¿Cuál era la apariencia? Bueno, eso es en realidad lo que usted nos está contando, pero ellos señalan que se celebraban contratos de distribución. ¿Se llegaban a distribución de mercaderías? ¿Se llegaban a firmar realmente esos contratos? No tiene que ver con recursos humanos. Yo solo manejaba la parte de recursos humanos. ¿Cómo manejaban el tema de distribución? Bueno, salvo algunos proyectos o uno específico que tuvimos en Abacus sobre distribución, no sé cuáles serían las condiciones. Cuando un trabajador de algunas listas distribuidoras cesaba, nosotros le calculábamos la liquidez. ¿Considerando el tiempo en forma individual o como si fuera un solo recolaborado? No le entiendo la pregunta. Como los trabajadores pertenecían formalmente a diferentes distribuidoras, entonces usted indica que hacían las planillas, las liquidaciones. Por eso, cuando un trabajador cesaba, que podría haber pasado de una distribuidora a otra, ¿se le pagaba en forma, se le liquidaba por empresas o se le consideraba un único recolaborado? A ver, ahí tenemos una condición, si se quiere, especial. Si alguien trabajaba en una distribuidora y iba a pasar a otra en el tiempo que eran independientes, se le liquidaba aquí y se le transfería a otra distribuidora. Eran planillas independientes. A la hora, después fueron absorbidas, fusionadas por San Ignacio. A la hora que se le liquidaba y tenía que darse una compensación o una indemnización por despido, se le sumaban los periodos, se les acumulaba. Era tiempo de servicio que convenientemente para la empresa se le transfería de una distribuidora a otra. Señor Loyola, usted nos ha referido que desde 1997, usted puede dar testimonio. De lo que hay distribuidora, sí. Ya. Entonces, en 1997, usted era jefe de administración de personal. En 1997, me nombraron jefe de desarrollo de personal distribuidoras. Antes de ser jefe de desarrollo de personal distribuidoras, era jefe de administración de personal. Ya. Sí, porque cuando en su primera intervención dijo lo que yo he manifestado. Sí. Entonces, se rectifica. Perdón. Lo que pasa es que no tengo la fecha exacta de la promoción. Bueno, me parece que es el año 97 en que me nombran jefe de desarrollo de personal distribuidoras. Jefe de desarrollo. De personal distribuidora. Consta en el expediente, creo. No, es otro expediente. En el expediente original donde yo di mi manifestación, ahí constaba... Sí, pero ahora estamos... Sí, sí, sí. Nosotros evitamos, ¿no?, ver lo que usted dijo en un proceso diferente. Ok. 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 A ver, entonces, como jefe de desarrollo de personal de distribuidoras, ¿no?, usted también ha referido que el dinero para el dinero para el pago venía de la propia distribuidora. Nosotros procesamos planillas y le enviábamos el documento con los montos a pagar al gerente de San Ignacio, para que San Ignacio hiciera los pagos. Ya. En efectivo o por reposición. Ya. Por el cargo que usted tenía, ¿usted era cargo de confianza? Sí, yo he sido personal de confianza en Servicios de Heredia Bacu desde el año 86, más o menos, 87. 86. Ya. Entonces, al ser cargo de confianza y tener también, a partir del 97, el cargo de jefe de desarrollo personal de distribuidoras, tenía conocimiento de cómo es que, o a través de qué documento, convenio, acuerdo de palabra, ya usted nos dirá, ¿ustedes trabajaban las planillas para que luego el gerente de San Ignacio les diera el dinero para los pagos? Nosotros no pagábamos. Yo sé que no, ya. Ok, ok, ok. Pero, ¿cómo es que ustedes, a través de qué mecanismos, o qué jefe le indicaba a usted que tenía que hacer toda esa operación para ver cristalizados los pagos a los trabajadores de San Ignacio? Me voy a repotraer un poquito. Ya. En el año 96, antes de la fusión de Cervecería del Norte, Trujillo, Callao y Bacu, me encargaron de hacer un diagnóstico de todas las distribuidoras a nivel nacional. Ya. Entonces, en ese, en un diagnóstico de recursos humanos, mi giro, mi especialidad de recursos humanos. Entonces, hicimos una encuesta, hicimos un diagnóstico y nos pidieron que hiciéramos un proyecto de trabajo. Hicimos las recomendaciones de cómo debería de funcionar una gestión centralizada de recursos humanos. Y fue lo que presentamos, y como consecuencia de ese informe, es que se creó el área de distribuidoras. Así como fue recursos humanos, había un área de contabilidad, ¿no? Contabilidad de distribuidoras, el departamento de contabilidad de distribuidoras, que lo manejaba Joaquín Hidalgo, que también era trabajador de Bacu, fue mi jefe industria. Entonces, si usted me dice, ¿cómo es que me llegó la orden? Bueno, fue un tema de diseño organizacional, si se quiere, ¿no? Fue una reestructuración a consecuencia de la fusión de Sociedad Cerveceria de Trujillo, Compañía Nacional de Cerveza, Cervecería Bacu y Donston, Cervecería del Norte. Tres, tres empresas. No, Sociedad Cerveceria de Trujillo, Compañía Nacional de Cerveza, que era Pince en Callao, Cervecería Bacu y Donston, y Cervecería del Norte. Ah, ya, cuatro. Cuatro. Ya, entonces, a raíz de esa fusión, usted hace el diseño, eso es lo que he entendido, usted me corrige si estoy errada. Ok. Ya, hace el diseño, este, para poder centralizar los recursos humanos, ¿es así? La gestión de recursos humanos. La gestión. La gestión. La gestión de recursos humanos, o sea, ¿qué es lo que sucede? El sistema de distribución, teníamos distribuidora de Pilsen y distribuidora de Callao, o perdón, de Cristal. En el mismo distrito teníamos distribuidora. Entonces, que recorrían las mismas zonas y tenían los mismos clientes, y creaban el mercado, si se quiere, ¿no? Y era un tema comercial, decidieron ir eliminando, reduciendo el número de trabajadores, por costo y todo eso. Y se redujo casi en 50% de la fuerza de ventas, ¿no? Y se dio la fusión. Y quedaron todos con una sola razón social. Parte de la liquidación en ese entonces fueron hechas también por razonar de bajos, ¿no? Ya, pero lo que usted nos comenta... Yo se lo comento porque es el antecedente. O sea, ahí empezamos a reducir... Antes hicimos un diagnóstico, generamos una propuesta de administración centralizada, que era una gerencia de recursos humanos en chiquita, solo para distribuidoras. Acuérdese que en ese momento... Perdón, no nos tiene que acordar si usted no lo sabía. Pero en ese entonces nosotros teníamos una gerencia corporativa de recursos humanos. Entonces esa gerencia corporativa de recursos humanos, funcionada todavía en tema de corporación, se replicó para lo que era la parte distribuidora. Ya, pero usted ha mencionado como hombre de derecho que es, ¿no? Porque así lo ha reconocido. No, 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 no puedo decir tanto. Sí. Pero usted es abogado. No, no soy abogado. Ah, ¿no es abogado? No soy abogado. ¿Conoce de derecho, dijo? Conozco de derecho. Ah, ya, bueno. Pero fusión, este, dijo, habló de fusión, este, con relación a las cuatro cervecerías. ¿No es cierto? Entonces, de lo que usted nos está narrando, que sirvió como antecedente, y ahora le voy a preguntar después, este, como eso fue antecedente, que nos ubique en justamente lo que pasó con las embotelladoras, que es el tema, ¿no? Que es el tema de este expediente, pero el antecedente es una fusión, dijo, ¿no? Es una fusión, yo supongo que será una fusión por absorción, y que por eso es que centralizaron, ¿no? Y es, y es, es, este, comprensible, ¿no? Cuestiones comerciales, también nos ha dicho. Pues bien, ahora ubicándonos en lo posterior al antecedente que nos ha contado usted, ¿no? ¿Qué pasó con las embotelladoras? Una de ellas, San Ignacio. San Ignacio no era embotelladora, era distribuidora. Entonces, ¿qué era? Distribuidora. Ah, ya, bueno. Pero usted sabe más que yo. El año, el año 96, que le digo, la fusión es de las empresas cerveceras, y me parece que el expediente es de empresa de distribución. Sí. ¿No? Es que usted nos ha contado lo anterior. Sí, sí, sí. Ya, y ahora, ¿cómo es en el caso de estas empresas que distribuyen? ¿Cómo hizo? Porque usted dice que también se encargó de hacer el... El diagnóstico. El diagnóstico, ¿no? Y, este, gestión. Y propusimos una estructura. Sí. Sí. De gestión. Sí, ya. Y, además, cargó de confianza. ¿No? ¿Usted conocía, este, de repente, este, información reservada de su empleador? Eh, hay una... hay un tema de cargo de confianza, es por el nivel de jerarquía que teníamos y el nivel de responsabilidad. Eh... Disculpe que le interrumpa. ¿En su boleta salía como cargo de confianza? Sí. Ya, cargo de confianza. Bien. Ya, cargo de confianza. Pero igual, pues, usted, este, hizo un buen trabajo, ¿no? Y por eso es que le dieron ese cargo. No, de recursos humanos puedo hablar de las estrategias, los planes. Ya, entonces le pregunto, en esa misma línea. Sí. Le pregunto, en la cuestión de gestión. Estas empresas, porque fueron varias, Europa, este, está San Ignacio y... ayúdeme, doctor, que este es el ponente. No sé qué más hay. Este, eran varias, ¿no? Eran varias. Y, bueno, ¿también se fusionaron con la empleadora principal que está demandada ahora? ¿Se fusionaron también? La empleadora, la demandada es... Es Bacus. Bacus y San Ignacio, las dos son las mandadas. En la época en que yo estuve, no se fusionaron a Bacus. Se fusionaron simplemente como San Ignacio. ¿Cómo se fusionaron como San Ignacio? Claro, todas las distribuidoras, Europa, Dicop, no, Dicopós es el oriente. Todas las distribuidoras, todas las que vendían Piencen y Cristal, como grandes marcas, se fusionaron y se convirtieron en San Ignacio. Ya. ¿De acuerdo? Como distribuidoras. Ya. Mientras que yo estuve, no sé si después, mientras que yo estuve, no formaron parte formal de lo que era cervecería peruana, Bacus y Oston, ese A. Ya, ¿y hasta qué año estuvo usted? Hasta el 2008. Hasta el 2008. Así es. Ya. Y usted salió de la empresa, este, porque también se desactivó su área o por qué motivo? No, yo salí de lo que era distribuidoras el año 2007. El año 2007, que me nombran senior manager de servicios recursos humanos. ya dejé de ver lo que era distribuidoras. Así que lo que pasó en el 2007, en adelante, tengo conocimiento por comentarios, pero no tenía gestión. Ya. Pero, ¿y por qué cesa usted, Bacus? Porque no estaba en los planes de cervecería. Entonces, es decir... ¿Se acogió incentivos o tuvo este... A ver, cuéntenos, cuéntenos. Simplemente no estábamos en los planes de la empresa. Por eso, ¿usted fue cesado por despido? ¿Le retiraron la confianza? Un despido... De lado, digamos, ¿no? Pero lo que resulta es que... Me tocó estar al otro lado del escritorio. Cuando nosotros compramos... Nosotros, digo, Bacus y Johnston, compró Compañía Nacional de Cerveza. Y era jefe de administración de personal. Entonces, en la fusión que hubo de Compañía Nacional de Cerveza con Bacus y Johnston, yo tenía bajo mi responsabilidad la fusión de los procesos de administración de personal de toda la operación Perú. ¿Ese en qué año fue? 94. Antes del 97. 94 y el 96 fue la fusión. Pero cuando sea la fusión... Cuando sea la fusión, no... Digamos que... Escogí que no quede gente de Compañía Nacional de Cerveza. Liquidamos a todo... Casi todo el recurso humano de Compañía Nacional de Cerveza. El año 2006 entró Samiller. Tomaron manejo de la empresa. Y el año 2007 empezaron a despedir a todos los que éramos cultura Bacus. Empezaron a salir de cultura Bacus para crear la cultura Samiller. Por eso le digo, me tocó estar al otro lado del escritorio. Ahí, ahí. Primero quisimos imponer, impusimos la cultura Bacus a los de Compañía Nacional de Cerveza. El año 2007 empezaron a imponer la cultura Samiller a los de cervecería Bacus. Me tocó estar al otro lado del escritorio. ¿Salió con incentivos usted? Bueno, era de acuerdo a la política. Hay una política de incentivos, hay una política de ceses, que la modificaron porque antes era más generosa. Era 24 sueldos sin retención de impuestos y más otras cosas. Samiller la redujo, la redujo y había que... ¿Usted tiene resentimiento contra su ex empleador? ¿Resentimiento contra su ex empleador? No, no, yo lo que soy se lo llevo a Bacus. Yo lo que soy se lo llevo a Bacus. Yo he estudiado hasta los 50 años, tuve una maestría, estudiado en el extranjero, viajaba todos los años a Congresos Mundiales de Recursos Humanos y todo por Bacus. Y si yo tengo un nombre en el mercado de gestión de personas, en este momento es por mi desempeño en Bacus. La oportunidad que me dio Bacus. O sea, yo no tengo absolutamente nada con Bacus. Es así que la demanda a la que hace mención el señor es simplemente un tema de indemnización de vacaciones no gozadas. Nada más. Ah, ya, lo que usted se está refiriendo a este documento que nos han... Sí, sí, es vacaciones no gozadas, es indemnización por vacaciones no gozadas. No, no es un tema de derecho laboral, que estemos en conflicto, nada, simplemente... No, pero ya eso es un conflicto. Bueno, todo lo que llega a esto, a estas instancias es un conflicto. Claro, es un conflicto. Pero, ojo que es un conflicto que llegó una persona a mi casa a conversar conmigo, a decirme, oye, este... Está demandando, sí, me han dicho que converse conmigo, conversemos, yo no quiero ir a juicio. Antes de presentar la demanda, no sé si lo saben, antes de presentar la demanda, yo conversé personalmente con un director de Bacus, antiguo. Bueno, Anel, me quedó pendiente esto, por si acaso, si me vence el plazo y tengo que presentar la demanda, te aviso para conversar. Y, bueno, yo no estoy en condiciones de renunciar a un derecho, no era mi intención judicializarlo, pero llevo a esto. ¿Su abogado es el señor Zeta Cartio? Sí, es mi abogado, ese señor Zeta Cartio. Ya, bien. El tema de... De distribuidora. De distribuidora todavía falta, no ha quedado claro. El tema de la distribuidora, usted dice que todas las distribuidoras se unieron a San Ignacio, ¿verdad? Se fusionaron, hasta donde yo sé, Someriza absorbió a la distribuidora de Bacus, y en ese proceso de absorción cambió de nombre a San Ignacio. No sé cuál es el proceso, pero lo que yo tengo entendido es que Someriza absorbió a la distribuidora de Bacus, y en esa absorción cambió de nombre, y se volvió a San Ignacio. Es lo que yo tengo entendido. Lo que usted conoce. Lo que yo sé. Bien. Ahora, que me encargaron la gestión de recursos humanos de distribuidoras. Yo hacía planillas, bienestar, servicio social, selección, reclutamiento, clima organizacional, análisis de puestos, de inscripciones, perfiles, la parte salarial, veía préstamos, hacía presupuesto de capacitación para todas las distribuidoras, hacía mis presupuestos para las distribuidoras, el tema de recursos humanos, y a eso tenía que ajustarse la distribuidora. O sea, si un gerente de San Ignacio, de cualquier San Ignacio, quería subir el sueldo al administrador, yo le decía, no, esté en el tope. Ya. Si alguien quería mandar a estudiar, oye, que el administrador si tiene que ir, quiero que se vaya a estudiar a ESAN, no está en el presupuesto. Era un solo presupuesto. Yo manejaba un presupuesto para San Ignacio. Quiero que entre esta persona a trabajar a mi distribuidora, quiero que sea mi secretaria, y pueste confianza, que pase el proceso de selección. No se ajusta a perfil, no entra. Ya, pero el dinero salía de San Ignacio. El dinero de pago de planillas. Sí. Sí. Lo que hacían ustedes... De los trabajadores de San Ignacio, a mí me pagaba Bacus. Claro, claro. A mí y a mi equipo me pagaba Bacus. Claro, ustedes eran como un gran equipo que le acomodaba las cuentas, ¿no? Y lo financiero a San Ignacio. Quiero entender eso. No, no financiero. Lo financiero lo manejaba la parte de finanzas. Ya. O sea, le decía, la parte de finanzas, créditos y cobranzas, la parte de caja, la parte de contable. Había otra persona de Bacus que veía en esa parte. Yo solo veía lo que era recursos humanos. Parte de recursos humanos, lo que era la planilla. Y dentro de la planilla, lo que era la parte de provisiones y esas cosas las coordinábamos con el área contable. Pero del dinero que generaba San Ignacio. Que gastaba, porque yo veía solo gasto. Yo solo veía la parte de planilla. Ya. Ya entendí. Bueno. Doctor, ¿va a preguntar o si no pasamos a preguntas de los abogados? Ya. Entonces, a ver. El doctor, este... Disculpenme la... El doctor Morales. ¿Tiene alguna pregunta que hacer al señor testigo? Sí, otra. Muy puntual. Directamente. Ok. Señor Ayola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted conoce sobre la existencia del contrato de servicios que existía entre Bacus y San Ignacio? No. No conocía. No. No sabía que a través de estos contratos de servicios Bacus prestaba servicios de asesoramiento sobre distribuidoras, sobre contratación, sobre gestión de reclutamiento y selección, sobre administración de salarial. No. No conoce ese contrato. No. Ok. Este, usted indicaba de que usted manejaba el presupuesto de los gerentes, ¿verdad? De las distribuidoras. Sí, doctor. Bueno, para puntualizar, ¿no conoce o tiene conocimiento que no existía? No, 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 no conozco. No sé si existía o no. Nunca lo vi ni supe su existencia. A mí mi gerente me dijo, se encarga de recursos humanos... Su gerente era el señor, este... Carlos Bosa de Galeón. ¿No es Joaquín Hidalgo? No, Joaquín Hidalgo era el jefe del departamento de contabilidad de distribuidoras. Ya. Joaquín Hidalgo fue mi jefe cuando él era jefe de administraciones personales de empleados en el año 72. Ya. En ese momento fue mi jefe. Hablando usted de... ¿Qué? Y ejidades. Ya, disculpe la interrupción. Prosiga, señor Obrador. Gracias, doctora. Usted indicó hace un momento que manejaba los presupuestos de las gerencias o de los gerentes de San Ignacio, de las distribuidoras de San Ignacio, como por ejemplo de capacitaciones. Fui específico. No manejaba los presupuestos. Manejaba el presupuesto de capacitación. Ok. Entonces, ¿de alguna forma usted indica de que Bacus tenía control sobre los gerentes de las distintas distribuidoras? ¿O me equivoco? Sobre lo que hacían en lo personal. Yo tenía control sobre lo que hacían en temas de recursos humanos. Ya. ¿Qué pasa si un gerente no cumplía con esas políticas que usted brinda? ¿Podría despedirlo? Por ejemplo... Por lo menos una amonestación. Ok. ¿Usted tiene conocimiento de alguna amonestación que usted haya cursado o generado algún gerente de San Ignacio? Nunca íbamos a ese nivel, pero me acuerdo que en una ocasión, cuando estábamos en un proceso de tercerización de la distribución, bueno, si te acuerdas, Alfonso, estaría por el 94, 2004 creo, hubo un gerente que como que no quiso despedir a un trabajador que había que despedir. Y en ese momento, Gustavo, lo despides. Pero es que, Gustavo, lo despides. Yo no voy a pedir. ¿Quiere que llame a mi jefe, al gerente de recursos humanos? ¿Quién era su jefe? En ese entonces estaba Fernando Peña Neves, director de administración de recursos humanos. Mi pregunta iba... Eso era. La única vez que yo he tenido que presionar, porque no quiso ajustarse a una... Una política, digamos, sí. A una disposición directa, fue esa después. Pero no, no, ok. No había problema, nunca hubo necesidad. Ok. ¿Usted conoce al señor Martínez Benavente? Lo digo, doctora, si me permite, si bien no es demandante, pero los documentos que cobran el expediente giran en torno del señor Martínez Benavente. Los correos electrónicos, incluso el acta de evaluación, donde supuestamente Bacus controlaba y evaluaba a los gerentes de San Ignacio. Le pregunto al señor, como ha declarado, tenía el control del manejo de recursos humanos de la distribuidora, si conocía al señor Martínez Benavente. Claro que sí. Usted era gerente de administrativo de San Ignacio Callao, y antes fue de Santo Toribio, y antes fue de San Nicolás, y antes hubo... Yo lo conozco. Ricardo entró a Bacus el año 82, 83, creo. Yo iba a trabajar en Bacus. Ok. Yo lo conozco cuando entró. ¿Usted tenía conocimiento, señor Martínez Benavente, era accionista de San Ignacio? Yo sé de que no solo él, sino otros trabajadores de las distribuidoras, fungían de accionistas y de directores. ¿Por qué? Porque a veces, para el pago de planillas, teníamos que buscar las firmas de directores, y así como Ricardo, estaba Gustavo Valle Tejea, estaba Fernando Verán, el chino Verán, había otros gerentes de otras distribuidoras que también tenían la misma condición. Ok. Dos preguntas finales. Usted ha mencionado todo lo que ya hemos escuchado los presentes en esta audiencia. ¿Usted en qué sustenta todo lo que ha dicho? ¿Usted tiene alguna documentación? ¿Le ha alcanzado a su abogado documentación que respalde todas sus declaraciones? No, no tengo ninguna documentación. No acostumbro a guardar papeles de trabajo que la ley no me lo permite, o que no me manden. Y en todo caso, los documentos de trabajo, a los que usted hace mención, deben constar en los archivos de Bacu, porque todos los pagos de planillas de San Ignacio deben de tener un documento firmado por mí, al señor Juvenal Iepe, que era gerente general, en donde le decía que tenía que pagar tanto monto de planilla. Y debe haber correos a los gerentes de la distribuidora, en donde yo le da las indicaciones, debe haber correos con las estructuras salariales. Ok. Una pregunta final. Usted, y se lo digo directamente, usted ha hecho mención de que su citación obedece a ver si se contradice o no con otras declaraciones, se ha hecho mención a actuados, procesales, documentos que eran en el expediente, cuando eso no está en la resolución por la cual usted fue citado, los magistrados presentes no le indicaron el motivo de su citación a esta audiencia como testigo. En ese sentido, yo le pregunto directamente, usted, en honor a la verdad, ¿usted ha sido instruido para declarar en esta audiencia? No he sido instruido. Entonces, ¿cómo tiene conocimiento de cuál es la razón por la cual se haría citado para ver si se ha contradecido o no con sus declaraciones anteriores? La única relación que yo tengo con un juicio es en mi calidad de jefe del Departamento de Desarrollo de Personal Filiales, ¿no es cierto? Y la única vez que yo he declarado ha sido en un juicio en el año 2013, uno no, he hecho dos declaraciones en el año 2013, 2012, 2013, no me acuerdo. Pero son los únicos, la única relación que yo puedo tener con eso. Entonces, yo deduzco y además, este, testimonio preferido es esclarecer los hechos que serán materia de pronunciamiento oportuno. Arujo Sánchez... Y veo a Miguel Bencán, entonces, en los juicios anteriores, en esas declaraciones anteriores, también ha estado Miguel Bencán. Entonces, no hay que ser muy inteligente para saber de qué se trata, ¿no? Una pregunta final, si me permite, por favor. Usted, en la declaración que dio ante el 28 Juzgado Laboral el 20 de agosto del año 2012, cuando se le pregunta sobre las políticas de descanso vacacional, espero que usted recuerde su respuesta, respondió que la política eran para todas las empresas del grupo. En el caso de CISA, se creó un área que cumple con las funciones de recursos humanos y le dio el soporte a las empresas distribuidoras. ¿Usted se ratifica en esa declaración que existía un área de recursos humanos en San Ignacio que cumplía las políticas del grupo? Y en San Ignacio no había un área de recursos humanos. Bueno, está en su declaración. A ver, leéelo de nuevo y, por favor, le... Cuando se... a la... No, no, leéelo de nuevo, sí, le... A la séptima pregunta, en el caso del señor de Armero Peral, expediente 2167-2011, ante el 28 Juzgado Laboral de Lima... ¿Cuál es la pregunta? ...sobre las políticas de descanso vacacionales si eran aprobadas por algún funcionario de Bacus. Usted respondió que las políticas eran del grupo. Obviamente el grupo estaba integrado por San Ignacio, por Bacus y otras empresas. Usted respondió, las políticas eran aprobadas para todas las empresas del grupo. En el caso de CISA, se creó un área que cumple las funciones de recursos humanos. ¿Qué era la mía? Bueno. Sí, que era la mía. O sea, ¿qué es lo que pasa? La Gerencia Corporativa de Recursos Humanos estableció algunos lineamientos sobre temas, entre otros, la parte vacacional. La Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Bueno, gracias. Entonces, como eran cosas legales, comunes para todas las empresas, se establecieron políticas. Mi área de desarrollo personal, de distribuidoras, tenía que cumplir con esa política. Y a través mío, ver que se cumplan y para la distribuidora. Usted la gestionó, pues. Usted lo ha dicho. Yo era. Claro. O sea, quien le comunicó a los gerentes de la distribuidora, seguramente fue un memo de correo mío. Usted es el culpable de todo. Es responsable más que es culpable. Es culpable del cargamontón de juicios que tiene Bacus. No. A ver, señor abogado, va a preguntar al testigo. Giselle, ah, perdón. Se nació. Entiendo que luego sigo yo. ¿Entiende? Usted ha pedido estar presente a una audiencia de tres y media de la tarde. Claro. Por si acaso la audiencia empezaba a las tres, doctor. No, yo sé. Solo que terminó el doctor. No, no, le hago presente porque cuando usted se presenta en autos, pide participar en una audiencia de tres y media de la tarde. No, es a las tres. Ah, yo estoy acá desde las tres de la tarde. Sí, lo sé. Ya. Participo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conoce cuál es el cargo del demandante? No. ¿Usted medía el desempeño del demandante? No. Es la necesidad del sistema de evaluación de desempeño. Pero usted no lo medía. No. ¿Usted capacitaba al demandante? Mi departamento era responsable de capacitación. No tenía ese conocimiento para capacitar y todo. ¿Usted controlaba el ingreso y la salida del demandante? A través de las planillas. Pagaba la asistencia. No, mi pregunta es si es que controlaba el tiempo de trabajo. Los controlos lo hacían en cada distrugada. Imagínense que controlaba 5.000 personas en todo el país. Claro, pero este caso respecto de una persona, no es de 5.000 personas. Así como él, hay 5.000 en todo el sistema de distribución. ¿Usted alguna vez amonestó al demandante? No. ¿Lo suspendió? Tampoco. ¿Cualquier tipo de sanción? Ninguna. ¿Disponía o usted pagaba al demandante sus gratificaciones, sus remuneraciones? El pago. A ver. En todo momento yo me he referido a que las funciones linearias eran una función de cálculo de pagos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hacía era calcular planillas, donde está la parte de asistencia. Yo calculaba la CTS, calculaba las gratificaciones. E informaba a la gerencia general de San Ignacio, los montos, resultados de los cálculos que hacía mi departamento, para que ellos, la gente que le correspondía, hiciese efectivo el pago. Entonces, no puedo, lo que usted dice, si yo le pagaba, si mi departamento pagaba, no. Mi departamento hacía los cálculos. Es lo que he sostenido en todo momento. Entonces, usted no conocía al demandante, no tuvo ningún contacto directo con el demandante, no había ninguna relación personal, facial, o aunque sea a través de medios tecnológicos, de manera directa con el demandante. Yo solo coordinaba con los gerentes. Ahora, usted cesó en el año, si escuché bien, 2007. Ocho. Bueno, dejé de trabajar para San Ignacio en el 2007. Cese en el 2008, pero tuve a mi cargo, bajo mi responsabilidad, lo que era San Ignacio, hasta el 2007. ¿Sabe cuándo es la fecha de ingreso del demandante para San Ignacio? No lo sé. Esto, gracias. Ahora sí, terminaron ustedes, señor... En el parte, señor. Señor abogado. Ya. Ahora le toca a usted, señor. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Loyola. Una pregunta. En el año 2003, San Ignacio implementa un sistema de tercerización con sus choferes, a quienes habían creado empresas. ¿Recuerda usted ese momento? No me acuerdo, fue 2003 o 2004. De acuerdo. ¿Podría explicar qué pasó, quién fue la idea y quién lo asesoró? Bueno, sí, claro. Había un tema de costos. Había que reducir costos, había que optimizar procesos. Y se formó un equipo multifuncional donde estaba el área legal, el área de distribución, el área de recursos humanos. Y se determinó que una forma de reducir costos era tercerizando la distribución, digamos, la entrega del producto ya vendido. Esto a través de un mecanismo de cese de trabajadores, específicamente auxiliares de, eran choferes y auxiliares de reparto. Y esto se hizo y nosotros organizamos como recursos humanos, hicimos el presupuesto de costo de todas las liquidaciones, hicimos el presupuesto de costo de capacitación, porque suscribimos un convenio con IPAE, para que IPAE les diese un curso de formación de pequeños empresarios, con temas de contabilidad y gestión. Nos asesoramos y coordinamos con la notaría para efecto de la constitución de las empresas. Fue un bonito proyecto que inclusive fue ganador de un premio corporativo de calidad. Bien, ¿ese proyecto era para Bacus o para implementar en San Ignacio? No, lo pensamos, o sea, fue un premio de Bacus, pero que todo el personal involucrado que se tercerizó era de San Ignacio. Perfecto, gracias. Se cambió todo el sistema de distribución de San Ignacio. De acuerdo. Una pregunta final, para ya no cansar, porque creo que se han hecho bastantes preguntas, tanto los magistrados como los señores abogados. Y no quiero que siga insistiendo en que yo trato de encaminar respuesta al mes. Señor abogado, haga su pregunta. Recursos humanos de las administradoras, ¿quién lo manejaba? ¿Bacus o San Ignacio? Bien, gracias, nada más. Bien, no habiendo más preguntas. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración, doctora? ¿Respecto a qué? A una respuesta que he dado hace un momento, cuando me preguntaron si yo tenía que ver con todo el personal de San Ignacio, si yo conocía a todos los trabajadores de San Ignacio. Yo lo que dije fue que mi relación era estrictamente con los gerentes. ¿Eso ha dicho? Sí, pero quería que quede claro que la relación era con los gerentes a nivel de supervisión y control de las disposiciones o de las políticas que emanaban de Bacus y su cumplimiento. No solo era un tema de qué te parece o de sugerencia, sino que tenían que cumplirlo, ¿no? Bueno, simplemente eso. Bueno, su aclaración es relativa, ¿no? Porque lo que se busca en un testigo es que la pregunta sea respondida tal cual en ese momento la siente, ¿no? Y esa aclaración posterior la consideramos fuera de lugar. Ok, ¿sabe por qué? No hay debate. Ahí nomás, ahí nomás. No hay debate. Le agradecemos su presencia. Perdonen por la falta de experiencia. Sí, puede dar la relación. Le agradecemos su presencia. Gracias. 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 Vamos a tomarle el juramento. Señor Vengtang. Miguel. Sí. Miguel. Sí. ¿Puera decir la verdad a todas las preguntas que se le va a formular en este proceso? Sí. Bien. Ya no le digo el nombre de Dios, sino la persona o el ser que usted crea. Señor Bencán, diga a sus generales de ley. Soy Miguel Bencán, tengo 52 años, soy natural de Lima. Mi dirección es Avenida Rinconada del Lago 774 La Molina. ¿Su DNI? DNI es 25, 67, 48, 64. Le une lazos de enemistad, de amistad profunda con las partes intervinientes en el proceso, que son el señor Sánchez Zabalaga Osvaldo Arturo con San Ignacio S.A. y Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston. No, no lo conozco. ¿A ninguno de todos los que he mencionado? ¿Sánchez Zabalaga? Sí, ¿lo conoce usted? No, no lo conozco. Ya. Usted ha sido citado como testigo por unos correos que se han cursado, ¿no? ¿Usted conoce al señor Loyola López Carlos Alberto? Sí. ¿Qué relación contractual o como compañeros de trabajo ha tenido usted con él? Mire, yo conozco al señor Loyola, lo he conocido en Bacus y no puedo precisar las fechas exactas, pero él pasa a trabajar a San Ignacio, pero sí lo conozco mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo pasa a trabajar a San Ignacio él? No sabría precisarle. Yo he seguido en Bacus y hay unas fechas en las cuales Bacus cambia y parte personal pasa a San Ignacio. Pero el señor, este, él cesó en el 2008, pero hasta el 2007 estuvo como jefe de desarrollo de personal, de distribuidoras. ¿Y a usted? ¿Usted qué cargo tenía en esa época? Director en el 2008, jefe de región distribución. Ya, y antes del 2008... Perdón, me retracto. 2008 yo era director de distribución en Bacus. Ya, y antes de esa fecha... No sabría precisarle exactamente, pero yo he sido director de distribución alrededor de cuatro años. Yo he cesado de Bacus en el año 2010. Antes de esa fecha fui jefe de región distribución. Más o menos 2006, por ahí. 2006, 2007, sí. Ya. Ya. ¿Usted conoce si la empresa San Ignacio S.A. formaba parte de Bacus? ¿De qué forma formaba parte? Entiendo que hay un contrato, había un contrato de servicios, de servicios de venta, distribución, para atender el mercado. ¿Es cierto o si conoce, usted nos dirá si conoce o es falso lo que le estoy preguntando? La pregunta es la siguiente. Esta empresa San Ignacio S.A. aglutinó a un... varias empresas comercializadoras de las bebidas. ¿Conoce usted ello? No exactamente. No podría precisarle. He escuchado, pero no... No era mi área. Yo le puedo decir sobre lo que yo trabajaba... ¿Y a qué es lo que usted hacía entonces? Yo era director de distribución. ¿En qué consistía? Explíquenos que no conocemos. Ok. Generaba, coordinaba con los centros de distribución temas relacionados propiamente a la distribución de los productos de Bacus. Generaba planes, generaba estrategias, hacía benchmark con otras empresas. Básicamente eso. Mira, usted tiene conocimiento que el señor Loyola hacía gestión, porque él pertenecía a Bacus, y gestionaba todo lo referente a las planillas, a los pagos, a los ascensos, a las capacitaciones de los trabajadores de San Ignacio. ¿Tiene conocimiento de ello? Mire, no lo sé. O sea, tendría que preguntarle en todo caso a la señora Loyola. No, yo le estoy preguntando porque ya el señor Loyola nos ha informado de ello acá, ¿no? Entonces, como usted trabajaba en el área de distribución, ¿no? Usted era directivo, dijo, ¿no? Director de distribución. Director de distribución. Entonces, ¿tenía que ver usted con el personal de San Ignacio? Indirectamente, sí. ¿En qué forma lo indirecto? Mire, yo me relacionaba, básicamente mi relación era con los gerentes de los centros de distribución. Ya. Más no con el personal subordinado a ellos, digamos. Ya, pero esos gerentes de distribución estaban en la planilla de San Ignacio, pertenecían a San Ignacio. Ya. ¿Y cuál era la temática, la forma y modo en que usted se relacionaba con esos gerentes? Mire, las operaciones de distribución son operaciones relativamente complejas que requieren atención diaria. Como BACU requeríamos entregar producto día a día, abastecer el mercado. La coordinación era bastante continua, bastante permanente con los gerentes de los centros de distribución para solucionar problemas o temas que iban saliendo en el día a día. ¿Como por ejemplo? Mire, este, les voy a poner algunos ejemplos. El número de vehículos que se usaban, que eran vehículos de BACU, o los clientes que se atendían, que eran de BACU. Sí había un tema con los gerentes de evaluaciones, con ellos relacionado, por supuesto, a su, como un feedback, una retroalimentación a su trabajo, ¿no? Como evaluaciones a los gerentes, dice. ¿Podría ser más explícito? Sí. Se hacían evaluaciones periódicas, es una costumbre en todas las empresas, ¿no? Se hacían evaluaciones periódicas tanto en BACU como en los centros de distribución. Bueno, usamos el formato que utilizábamos en la empresa, en BACU, para evaluar también a los gerentes de los centros de distribución. ¿Que no pertenecían a BACU? No, 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 los gerentes de los centros, los gerentes no pertenecían a BACU. Entonces, ¿cómo los podían evaluar? Bueno, lo evaluábamos de acuerdo a... era una especie de feedback sobre el logro de metas, sobre su desempeño. Pero si no eran sus empleadores, no entiendo, ¿cómo los evaluaban? Sí, así lo exigía la empresa. ¿Y todos esos gerentes eran cargos de dirección? Eran cargos gerenciales. No, de dirección. Que me reportaban directamente, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? El señor Barbosa le va a preguntar. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Aquellos gerentes, ¿quién les contrataba? ¿BACU o San Ignacio? ¿Cómo era el nombramiento de los gerentes? Desconozco, era un tema que lo veía el área de recursos humanos. Yo no contraté ningún gerente. ¿Usted cursó algún correo a San Ignacio para efectos de realizar o presupuestar capacitaciones? Sí. ¿Pero en qué condición lo hacía? ¿Como jefe de ellos o cuál era su situación frente a ellos? A ver, nosotros realizábamos coordinaciones con los gerentes, como les explico, para acelerar las operaciones en el día a día y hacerlas más viables. Hay muchos correos en los cuales se pueden ver sugerencias en cuanto a capacitaciones y otros temas. Pero era básicamente para mantener las eficiencias de San Ignacio, las eficiencias de BACU, las eficiencias de todo el conjunto, para que no haya sobrecostos. Pero algunos correos prácticamente es una orden, no es solamente una coordinación. Sí. En cuanto a los bienes que transferían BACU a San Ignacio, ¿cómo lo hacían? ¿Usted qué es de...? No le entiendo. ¿Cómo qué bienes transferíamos? Los bienes que van a ser vendidos o distribuidos a San Ignacio, ¿cómo lo trasladaban o lo transferían, lo concesionaban? ¿Cómo llegaba a manos de San Ignacio, los productos de BACU? Bueno, ha habido varias etapas. No podría precisar exactamente porque no era un tema que yo veía directamente. Ah, no. Solo veía el tema de finanzas. Finanzas, o sea. Finanzas, sí. Creo que hay distribución también. Sí, distribución. La distribución física de los productos era responsabilidad mía. Ya, ¿cómo llegaban esos bienes físicos a San Ignacio? Los enviábamos, en función a un pronóstico de la demanda, del almacén de BACU, lo enviábamos a través de Transporte 77 a los centros de distribución. ¿En base a pedidos que hacían o...? Claro, en base a la demanda. ¿Quién evaluaba eso, de la demanda? La demanda a BACU, por supuesto. BACU. Creo que es todo, señora presidenta. Sí. No salió. Buenas tardes, señora. Tanto en su cumplimiento, performance de los gerentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en virtud de qué nace esa potestad? Porque tenemos una posición en la cual se nos dice, las distribuidoras tienen precisamente un contrato de distribución. Es un vínculo comercial, que obviamente tiene límites. Entonces, si partimos que las distribuidoras son empresas independientes con su propio capital social, con su propia estructura de socios, y San Ignacio y BACU es una empresa distinta, ¿qué justificación interna había dentro de BACU para poder tener esta potestad de control y de dominio? Porque usted no está diciendo que los correos incluso son órdenes, ¿no? ¿Cuál era la potestad que ustedes tenían para hacer esa política? Una potestad formal, ninguna. Básicamente, la relación, como le vuelvo a repetir, era una relación de coordinación para hacer más eficiente todo el proceso de distribución, tanto para BACU como para San Ignacio, del cual estábamos de acuerdo, de ser más eficientes en conjunto. Pero, si por ejemplo, alguno de los gerentes evaluados por usted no cumplía el perfil que se había presupuestado, ¿quién removía a ese gerente? Mire, respecto a las evaluaciones, yo reportaba las evaluaciones de los gerentes, las entregaba al área de recursos humanos. ¿De BACU? Yo soy BACU, yo reporto a BACU. ¿Y la decisión? La decisión me era comunicada. ¿Por BACU? No quedó claro. ¿Quién le comunicaba la decisión? BACU, se recubre en tu mano, BACU. Con su permiso. ¿Quiénes van a preguntar? El doctor primero, después. Ah, bueno. Finalmente, si bien no son preguntas, el representante de la empresa va a justiciar al final, en el uso de la palabra. Si usted lo permite. No, vamos a conceder el uso de la palabra antes de finalizar todo. Muchas gracias. Bien, proceda. Buenas tardes. El lugar de servicios de la distribución, ¿cuál era? San Ignacio prestaba un servicio, ¿dónde? No le entiendo. Claro. San Ignacio prestaba un servicio a BACU. Ese servicio se ejecutaba, ¿dónde? En los centros de distribución. ¿Y los centros de distribución estaban ubicados dentro de instalaciones ocupadas por BACU? ¿Sí o no? Dentro de mi región, yo veía finalmente la región Lima y la región centro. Sí había un centro de distribución que estaba, digamos, como un anexo a la planta. Ya, pero la planta no estaba dentro de ese anexo. O sea, había un espacio físico absolutamente diferenciado y está. Diferenciado e incluso con una reja. Ok. En puertas. ¿Las oficinas de los gerentes de San Ignacio, dicho sea de paso accionistas, estaban ubicadas dentro de las oficinas de BACU? ¿De los gerentes de distribución? No. Los gerentes de los centros de distribución se ubicaban en los centros de distribución, que eran locales, como usted lo dice, diferenciados especialmente a las instalaciones. Ahora, había más de un centro de distribución, ¿verdad? ¿Podría mencionar algunos de la región que le competía a usted? Mire, yo estaba a cargo de San Ignacio... Mi pregunta es, ¿dónde estaban ubicados esos centros de distribución? Ah, bueno, en ATE, en el Callao, en la avenida Fossett, teníamos uno en la Panamericana Norte, teníamos uno en la Panamericana Sur. Ya, la pregunta podría sonar reiterativa, pero en ninguno de esos centros de distribución estaban las oficinas de los funcionarios de BACU, ni tampoco en la planta de BACU. No, no. Correcto. Ahora, ¿usted controlaba directamente los servicios que prestaba el demandante, el que ha iniciado el juicio contra BACU y San Ignacio, Osvaldo Sánchez? No lo conozco, señor Sánchez. Ahora, ¿usted podría diferenciar entre evaluación del servicio con evaluación de actividades? Porque San Ignacio era una empresa que le prestaba un servicio a BACU. Entonces, usted mencionaba evaluaciones, reuniones, etc. Pero, ¿usted podría decirnos qué es la evaluación de un servicio? La pregunta es, ¿cuál es la evaluación de un servicio? Sí. Bueno, evaluábamos, por ejemplo, BACU exigía una serie de indicadores al proveedor. ¿De acuerdo? Exigía, el más conocido era la efectividad de la entrega. ¿Qué quiere decir? Que cuando se tomaban pedidos, por ejemplo, por una cantidad de cajas de cerveza, nosotros exigíamos de que San Ignacio cumpliera un porcentaje de esos pedidos, de entregarlos. Ajá. Entonces, ¿usted evaluaba un resultado? Sí, un resultado, por supuesto. Gracias. Esto... ¿Puedo otra? Sí. Muchas gracias, doctora. Señor Weigman, buenas tardes. Muy puntual, por favor. Usted como funcionario de BACU, y un poco son las preguntas que se les hizo ya en nuestros procesos, ¿usted como funcionario de BACU autorizaba el aumento de personal de San Ignacio, o en este caso, el señor Sánchez Avalaga? El señor Sánchez Avalaga, vuelvo a repetir, no lo conozco. Ok. ¿Y de algún otro personal de San Ignacio usted aprobaba su aumento? Mire, le explico. Las remuneraciones de BACU, yo solo revisaba las remuneraciones que eran relacionadas a los gerentes de los centros de distribución. Mi pregunta es puntual. ¿Usted evaluaba los aumentos autorizados del personal de San Ignacio? Sí. Ok. Ojo, que usted ha declarado ya en la audiencia, en el expediente... Es que no me deja explicar, señor, me dice puntualmente. Por eso... Me deja explicar, le voy a explicar el proceso. Explique, por favor. A ver, yo le explico exactamente cómo era el proceso de remuneraciones y aumentos y beneficios. Pero acérquese al micro. Ah, ok. Sí. Acerca tú, sí. Mire, las remuneraciones las veía acá en área. Vale decir, yo era responsable del área de distribución. Bueno, tanto de BACU como de las remuneraciones que se podían dar en los centros de distribución. De la siguiente manera, yo recibía de Recursos Humanos BACU una relación de personal con rangos por cargo. Para un supervisor de distribución el rango era de tanto a tanto. En esa misma relación, yo recibía los nombres de los gerentes de los centros de distribución que me reportaban. De todo el personal que era de San Ignacio, que no eran los gerentes, todo el personal subalterno de San Ignacio, yo se lo enviaba al gerente del centro de distribución, al gerente de San Ignacio. Y el gerente de San Ignacio, en función al desempeño de sus trabajadores de San Ignacio, hacía las modificaciones o los ajustes en esa relación. Esa relación, por fines de orden, retornaba a mí y yo la enviaba a Recursos Humanos junto con la relación de las remuneraciones de los gerentes. Recursos Humanos consolidaba esa información no solo del área de distribución, sino del área de ventas también. Por la cual yo no puedo decir cómo se manejaba. Le voy a ser honesto. Yo desconozco cómo Recursos Humanos consolidaba eso. Si lo coordinaba con San Ignacio, con la gerencia de San Ignacio, no. Desconozco. Eso se daba al interior del área de Recursos Humanos. Eso sería mejor que se lo pregunten al área de Recursos Humanos. En el proceso de retroalimentación que usted definió como este tema de evaluación a los gerentes... Discúlpeme, doctor. Lo que quería aclararle era que menciona los documentos... Se me pregunta por una persona que hay una diferencia en lo que se dijo respecto a una persona de apellido... Carlos Urbina. Yo no revisaba las remuneraciones del señor. Las revisaba el gerente de San Ignacio. Yo no le he preguntado por el señor Urbina. Le he preguntado en todo caso la declaración que usted dio en el caso del señor Martínez Benavente. Así es. Yo no le he preguntado sobre el señor Urbina. En todo caso, usted cuando definió el tema de evaluación hizo mención a un proceso de retroalimentación. Y habló también del cumplimiento de metas. ¿Verdad? ¿Estas eran las metas del centro de distribución o eran las metas del gerente? Porque entiendo que era el centro de distribución que finalmente reportaba la producción o no el cumplimiento de metas. No. Las evaluaciones se realizan a las personas. Las evaluaciones se realizaban a las personas y era la evaluación al gerente del centro de distribución. ¿Las metas era el gerente? O sea, no importaba el centro de distribución como tal si tenía que vender tantos números... Eran otras evaluaciones. ¿Otras evaluaciones que usted hacía? También. Para lograr las metas que establecía Bacos para el mercado, ¿no? Claro. Como consecuencia de la relación comercial del contrato que tenía de distribución. Exactamente. Ok. O sea, esta retroalimentación debemos entenderlo como buscar la mejor eficacia de la ejecución del contrato que vinculaba a San Ignacio Bacos. Sí, por supuesto. Ok. ¿Se está bien? Fidero Abogado. Sí, gracias. Señor Bacán. El formato se llama formato de revisión de desempeño, ¿es correcto? Sí, es correcto. En esos formatos de revisión de desempeño se dice nombre del trabajador, X. Nombre del jefe directo, Miguel Bacán. Cuando se habla del trabajador, se habla del trabajador de San Ignacio. Y se dice jefe directo, incluso está firmada por usted en las evaluaciones. Jefe directo, director de distribución. ¿Era usted el jefe directo de los gerentes, no del más personal? ¿Era el jefe directo de los gerentes de las distribuidoras que estaban a tu cargo? A ver, mire. Yo entiendo, a mi entender, para ser jefe directo debería estar en la misma empresa. ¿De acuerdo? Para ser jefe directo yo debería haber estado en la misma empresa. Sí. Ok. Sin embargo, como lo dice la doctora, el doctor, sí había indicaciones operativas, sí había correos relacionados a la operatividad y al cumplimiento de metas de la operatividad diaria. Ese formato es el mismo formato que usamos en Bacus. Se ha aplicado, se ha extendido a los centros de... Se ha extendido a los centros de... ¿Alguna vez ha observado el hecho de que se le llame jefe directo cuando podría no serlo o no? No, no, no. ¿Pero usted lo firmaba como jefe directo? Sí. Ok. Este, quisiera hacer otra pregunta respecto a vacaciones. Las vacaciones de los gerentes, los centros de distribución, gerente de distribución, ¿las ha actualizado usted? O sea, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Por la sencilla razón de que al haber varios centros de distribución, se lo explico para que no se caiga, que no se malinterprete. Había cinco centros de distribución, por poner un ejemplo, y había cinco gerentes. Si uno se iba de vacaciones, nuestra responsabilidad era a seguir atendiendo el mercado como se debía. Esa era la razón por la cual coordinábamos cada cuán... en qué fecha salía cada gerente, porque si salían los cuatro o cinco juntos, nos quedábamos sin gerentes. Pero no había una intención de... de estar buscando los... este... la autorización de las vacaciones. Era... y básicamente se hacía que incluso los gerentes roten. Se ponían de acuerdo y rotaban. Igual como se ponían de acuerdo los gerentes y iban los sábados. Sí, voy a interrumpirle antes que se me vaya la idea. Y dígame, las vacaciones que ustedes, entre comillas, controlaban, ¿era solamente para los directores, para los gerentes? En el caso mío, sí. Como yo le he dicho, como le vuelvo a repetir, yo no tenía relación con el personal subalterno a los gerentes. Sí, eso quedó claro. No, sino que a la pregunta que hace el señor abogado del demandante, el señor Sánchez, entendí como que le estaba preguntando... no era así. No. Soy consciente que el director no tenía relación directa con las vacaciones que no fueran los gerentes a su cargo. Ya. ¿No? Este... había un grupo de gerente de distribución. Sí dependía de sus vacaciones. Hacia eso iba la pregunta, ¿no? Hacia eso iba la pregunta. En el 2007, no sé si... en todo caso, si hay alguna duda, tengo el documento y me aclarará con el permiso de la presidenta. Hay un documento, un memorándum... El libro que te haga lo... ¿Un documento? No, perdón. ¿Reconocimiento, no? No, no, no. No es reconocimiento. Solamente voy a hacer referencia de este documento. ¿Eso fue obra acá? No. Para nada. No, entonces... Entonces hago solamente la pregunta. Discúlpeme, señora presidenta. En el año 2007 surge la nueva normativa sobre el sistema comisional para las fuerzas de ventas de los centros de distribución, que está aprobada por el señor Brad Rogers, de Recursos Humanos y Luis Lamadrid. Esto fue con copia usted. ¿Lo puede explicar, por favor? ¿Participó en eso? Lo leí y lo archivé, seguramente no es de mi área, es del área de ventas. Perfecto. Pues las comisiones, entonces, sí eran aprobadas por... Eran comisiones de ventas, ¿ah? Eran comisiones de ventas. Los vendedores... Ah, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Comisiones de ventas. ...alterno a los gerentes de distribución. Perfecto. En un centro de distribución había un gerente de ventas y un gerente de distribución. Correcto, correcto. Esto efectivamente son comisiones de ventas para vendedores y son aprobadas por Bacos, ¿correcto? Sí, no lo sé. Sí, correcto. Muy bien, nada más, señora presidenta. Sí, doctor, ¿qué cargo tenía su patrocinado? Era vendedor. 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 Ya el señor testigo ha señalado que no conoció al señor Sánchez Zabalaga, ¿no? Es correcto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Le agradecemos al señor testigo. Este es el señor. Acérquese, por favor. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Gracias por venir. Le concede luz a la palabra, doctor, si quiere decir algo más. No, doctora. Solamente creo que sería reiterativo y ya he empezado este tema. Creo que ha cumplido el objetivo, la declaración de los testigos. Además, señora. Por parte de los demandados. Sí, doctora. Nosotros quisiéramos pedir respetuosamente al colegiador, nos permita que el representante de la empresa, nosotros somos abogados que fungimos de representantes, ¿no? Ya, muy bien. Totalmente en este caso representante. Sí, entenderése breve. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Simplemente en mi intervención quería hacer una precisar ante los magistrados las características y el contexto bajo el cual había ese relacionamiento que se ha mencionado en la declaración de los testigos. Me explico. Bacus históricamente, e incluso en la época que eran competencias, compañería de sonido de cerveza, nunca tuvo fuerza de ventas. Las ventas las hacían terceras empresas distribuidoras a nivel nacional. Hasta ahora hay distribuidores a nivel nacional. Esas distribuidoras, en algún momento, compraban la mercadería Bacus. Tanto así que han sido, San Ignacio, por ejemplo, ha sido principal contribuyente nacional, ¿no? O sea, tributaba millones de soles mensuales. Entonces, la mercadería la vendían personal de distribuidoras, de mayoristas, que ahora hay un buen sector de la venta que todavía se hace a través. En el tiempo, por decisiones de negocios, se cambió la figura en el 2007 con los nuevos accionistas que llegaron de San Miller. Compraron acciones a algunas distribuidoras, tipo Europa, por ejemplo, que era una empresa independiente, que los dueños se beneficiaron bastante porque les pagaron muy bien por sus acciones. Y cambió el sistema a la comisión mercantil, donde, como ustedes saben, en la comisión mercantil hay una mayor cercanía entre el proveedor y el que reparte y cobra una comisión, porque ya sale con producto, mercadería y comprobantes de pago del proveedor. Y tanto antes, cuando era la relación proveedor-distribuidor o como proveedor-comisionista, siempre ha habido una cercanía, hasta ahora la hay. Y es obvio, si Bacu no tiene fuerza de ventas, tiene que cuidar que sus productos lleguen adecuadamente al mercado, que estén en los puntos de venta, como ha mencionado el señor Bencán, cuestiones de metas, de eficacia en la distribución, de llegada del producto. Tenemos legítimo interés en que nuestros consumidores recibieran una mercadería fresca y que no tuviéramos problemas, y que estemos adecuadamente abastecidos, que no haya una, como le llaman, rotura de stocks, por ejemplo. Entonces, hasta ahora tenemos esa preocupación. En el tiempo han cambiado las relaciones, pero si ustedes se darán cuenta, acá no está en cuestión el tema de beneficios sociales, porque cada distribuidora manejaba sus políticas de recursos humanos, sus políticas remunerativas, y los trabajadores no están reclamando, simplemente tratan de, en base a esa cercanía, por el tema de proveedor-distribuidor, tratar de acceder a utilidades. Entonces, yo le quería simplemente hacer esa precisión, porque esa es la naturaleza real de esa relación, que hasta ahora existe incluso a nivel de proveedor-distribuidores, que se da todavía a nivel nacional. Esa es mi decisión que quería hacer. Bien, en este proceso, en este proceso lo que se reclama también es compensación por tiempo de servicios, servicios, vacaciones, indemnización por vacaciones, simples truncos, y por último, el pago de utilidades. Son varios conceptos. Bueno, quizás no conocía, disculpen, no conocía el detalle de este proceso en sí, pero en la gran mayoría de los casos, por no decir el 99% de esos juicios que tenemos son por utilidades, ¿no? En este momento estamos viendo este expediente, es por este expediente que hemos realizado toda la actuación de las pruebas, que nos facilita ahora la nueva ley procesal. Pero quisiera, de todas maneras, reiterar que todas esas decisiones empresariales han sido temas de negocio. En ningún momento se ha buscado menos que haber ningún derecho laboral. ¿A efecto de qué? Claro, todos han dado sus palabras finales, me corresponde a mí también. Ya no era el momento, pero si usted quiere... No, es que el helado pase al doctor, siendo, digamos, precisos, luego al señor, y pido lo que me corresponde. Los alegatos se hicieron al inicio. ¿Puedo hablar? Simplemente dos aspectos fundamentales. San Ignacio fue una empresa que existió durante muchos años. Se fundó en el año 86. Actualmente está en liquidación. San Ignacio en ningún momento se creó como una fachada. Todo lo contrario. Y hay muestras objetivas de esa situación. Se funda en el año 86. Se origina en el año 86. La relación comercial que comenzó a tener con Bacu se dio 11 años después. Y de ahí hasta el año 2011. San Ignacio ha tenido presencia importante en el mercado peruano, distribuyendo bebidas, entre ellas la cerveza y otras bebidas adicionales, a una diversidad de clientes. Entre ellos Bacu. El demandante, porque el caso que nos convoca corresponde precisamente a una persona, fue únicamente trabajador de San Ignacio. Para terminar. Hemos escuchado diversas declaraciones, pero yo quisiera rescatar solo dos. Primero, que se ha aceptado que se evaluaba San Ignacio por resultados. Y eso es una práctica comercial legal. Porque un proveedor ofrece un servicio y ofrece un resultado. Y lo segundo es que San Ignacio prestaba servicios básicamente en la calle. Porque la cerveza se distribuye en la calle. Pero sus centros de distribución estaban ubicados en distintas partes de Lima, ya se mencionaron. Pero ninguna dentro de las instalaciones dominadas o poseídas por Bacu. Todo lo contrario. Más bien locales absolutamente independientes. Gracias, es todo. Nos olvidábamos respecto a la tacha. La tacha se va a resolver en la sentencia.